Bienvenidos a ND Noticias. Los créditos otorgados por el Sistema Financiero Nacional crecieron en un 21.6%. Según el informe del Banco Central, se contabilizan más de 89 millones de Córdobas hasta junio de este año. La justicia rechazó un incidente de nulidad presentado a favor de la doctora Arlen Romero. El abogado de una de las tres galenas enjuiciadas por la muerte de Karina Peña, había alegado que no fue notificada de la auditoría realizada por el Minsk. En internacionales, designaron a dos fiscales para investigar la muerte de un diputado venezolano. El oficialista Robert Serra fue encontrado muerto junto a su esposa en una vivienda en el centro de Caracas. En deportes, Lionel Messi aseguró que no compite con Cristiano Ronaldo. En una conferencia, el argentino explicó que los premios individuales es lo que menos le importa. En fama, Charlie Sheen es investigado por presuntamente atacar con un cuchillo a su dentista. El actor habría perdido el control cuando intentaron ponerle la máscara de óxido de nitrógeno. Para ampliar esta y otras informaciones, ingrese a elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.